Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. Música Pedro Miguel Echenique, el Andiríbar, físico por la Universidad de Navarra, premio príncipe de Asturias, premio príncipe de Viana de la Cultura y un montón de cosas más que tendremos la suerte de compartir en esta entrevista. Bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal estás? Bien. Te voy a tutear. Por supuesto, me encanta. Te voy a tutear. Pedro, ¿cuál crees que va a ser el próximo descubrimiento? ¿Sospechas algo que pueda pasar y que tú vayas a ver? Bueno, existe una tendencia siempre a intentar predecir cuál va a ser el descubrimiento equivalente a la estructura doble hélice del ADN o a la física cuántica. Yo creo que eso es una tendencia equivocada. Lo importante es educar a la sociedad y a la gente, a los investigadores, para que estén preparados para descubrir lo próximo. No hay que adivinar que esto sea, porque lo que viene será inesperado y superará nuestras expectativas. Así pues no voy a decir cuál, porque no creo que se pueda predecir. La ciencia es imprevisible. ¿Será una sorpresa de algo que ocurra en el estudio de lo que está pasando ahora a nuestro alrededor? Siempre. ¿Dónde va a ocurrir si no ocurre lo que está pasando a nuestro alrededor? Una sorpresa seguro. Superará nuestras expectativas, creo yo. ¿Y siempre debería ser para facilitar nuestra vida? ¿Para empujar nuestra evolución? Sería bueno que fuese, pero lo que hemos aprendido a lo largo de la historia es que cada avance en lo desconocido, ya lo decía Leibniz, enciaran potencialmente una amenaza. Y entonces lo que se trata es de intentar anticipar, intentar regular las consecuencias potencialmente perjudiciales, y eso nos lleva a una ética de la incertidumbre. Tenemos que estar preparados para vivir con ella. Por ejemplo, el ciclo Fritz Haber, que descubre el ciclo que posibilita la fijación del amoníaco y en su oxidación los fertilizantes, han permitido vivir la mitad de la humanidad. Y a la vez, Haber es el de los gases tóxicos de la Primera Guerra Mundial, con los cuales fueron gaseadas su familia por los nazis en la Segunda, la dualidad de la ciencia. En general, la ciencia ejerció una visión infinitamente beneficiosa para la humanidad, pero tiene algunos peligrosos. O sea, que hay algo en la ciencia que, no sé si miedo, pero que nos tiene que dar también respeto. A común de los mortales, por lo menos. Por supuesto, y a los científicos también. Por supuesto, la ciencia como prosecución de la verdad, decía Bertrand Russell, no es ni superior ni inferior al arte, pero como potencial poder a través de la tecnología, tiene una importancia práctica a la que no pueden aspirar otras ramas de las humanidades. La ciencia ha sido la gran misión humanizadora de la sociedad, ha permitido reducir nuestra dependencia con el entorno natural, el dolor, la medicina moderna es fruto de la ciencia moderna, pero a la vez no puede ser un reino autónomo al que todo le está permitido en función de sus logros. Se necesita ciencia con conciencia y esa sabiduría en su uso no vendrá solo de la ciencia, vendrá también de otras ramas de las humanidades, no de las humanidades, porque la ciencia también es parte esencial del humanismo moderno, y hemos visto que con las armas nucleares no se supo regular y evitar el crecimiento. En armas biológicas ahora, o en el cambio climático, o en inteligencia artificial, pues estamos a tiempo de regular sabiamente su uso. Claro, la inteligencia artificial nos debería dar más alegrías que miedo, más alegrías que terror. ¿La inteligencia artificial ha llegado también como ese descubrimiento inesperado del que hablábamos antes? ¿O se ha buscado? Bueno, yo creo que se ha buscado y ha llegado la potencialidad de los ordenadores y algunos genios que han permitido orientar su uso en esa dirección, ha permitido la inteligencia artificial. Yo creo que va a ser muy beneficiosa para la humanidad y para muchas cosas. Por ejemplo, con inteligencia artificial, el programa AlphaFold, nosotros podemos dilucidar la estructura y el plegamento de las proteínas, podemos hacer diagnósticos médicos mucho más cercanos, incluso el ajedrez. No ya Deep Blue, que ganó a Kasparov un momento, pero luego ha habido Stockfish, que ha barrido a Deep Blue, pero luego tenemos a AlphaGo, que ha aprendido a jugar en cuatro horas y no ha perdido ni una partida contra el ordenador que derrotó al ordenador que derrotó a Kasparov y ahora se está codificando toda la información científica en, no sé cómo se llama, CoronaFold. Yo creo que se va a ser inmensamente beneficioso para la humanidad, pero como en todo, pues se puede utilizar el reconocimiento facial en una dirección que lleve a un cierto estado policial. Es muy importante la regulación por la sociedad, pero sin estos... Yo creo que hay que ser prudentes, pero no comparto estos miedos apocalípticos. Había muchísimo interés hace años, yo recuerdo casi cuando era un chaval, interés por la ciencia ficción, por las películas que nos hacían imaginar y nos llevaban un poco a pensar cómo podía ser nuestro mundo a nuestro alrededor. Ahora estamos, creo que, abrazados por las películas distópicas, por las series de una... arrasar el mundo, ¿no? Algo que viene de una manera completamente inesperada. ¿Puede llegar a pasar? ¿A arrasar el mundo? Hombre, si... No creo, pero... Llevamos 80 años con armas nucleares. De venir un arrasar, yo no le veo otra posibilidad que un uso irracional que nos perjudicaría a todos en las armas nucleares, pero llevamos 80 años y no ha habido este problema, también con armas nucleares. También se está reduciendo el número de armas nucleares. Llegó a haber 57.000, ahora habrá unas 15.000. Sudáfrica ha eliminado ya su arsenal. Hay ocho naciones que tienen armas nucleares, entre ellas Corea del Norte, y ha habido algunas declaraciones insensatas e irracionales recientemente, con ocasión de la guerra de Ucrania y con ocasión de la respuesta al ataque de Hamas a Israel, pero no creo. Si hubiese una guerra nuclear en el hemisferio norte, lo tendríamos muy mal. Probablemente China, por su extensión, y Rusia tendrían espacios suficientes que no creo que pase, pero quién sabe. Fermi decía, uno de los grandes de la física de todos los tiempos, y que participó en el proyecto Manhattan, que la posibilidad de que haya un loco con mucho poder no es cero, y por lo tanto hay que ser cautelosos respecto a ella. Se llama la paradoja de Fermi. Se nos puede venir a todos algún nombre o alguna fotografía a la cabeza. Pedro Miguel, estás en Pamplona porque has venido a presentar una película sobre el padre de la bomba atómica, precisamente la que abre el séptimo ciclo de cine y ciencia, Oppenheimer. ¿Hemos aprendido algo de las guerras pasadas? ¿Esta película nos da también, de alguna manera, pistas sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el mundo que nos ha tocado vivir hoy? Sin duda, sin duda. No solo nosotros, el propio Oppenheimer, aprendieron. Porque, ¿cómo se puede trabajar para construir una bomba para matar? Es una pregunta que a veces se encuentra con una respuesta fácil. Pues no, no se debe, es la paz perpetua de Kant. Pero hay otros conceptos en ética, como puede ser la emergencia suprema, John Rawls y otros lo tratan. Obviamente, una bomba para matar es mala, pero... ¿Y si es para defenderse de la amenaza nazi? Cuando Heisenberg visita a Bohr en Copenhagen en el 41, Bohr se queda aterrado porque Heisenberg le dice que la guerra acabará con una explosión, con unas bombas nucleares. Y la posibilidad de que los nazis la alcancen, antes es la que pone en marcha el proyecto Manhattan, del que surge la bomba atómica. Ahora, cuando los científicos se dan cuenta de lo que viene, el ensayo en Trinity y antes, pues intentan controlar los usos, intentan internacionalizar la información para evitar que el miedo al otro lleve a una escalada atómica, que es lo que pasó. Porque también en la bomba de hidrógeno, no la atómica, sino la de hidrógeno, cuya explosión mayor por los rusos ha sido la bomba Azzar, es 3.000 veces la de Hiroshima, pues también era el miedo al otro. Ya Oppenheimer y todos se opusieron, pero el presidente Truman siguió con el programa, instigado por Teller, que todo sale en la película, y también quizás por Álvarez, que con el argumento de que si los rusos la están fabricando, sería inmoral privar al pueblo americano de este medio de defensa. Y esa carrera de desconfianza, no compartir la información y no compartir la decisión, llevó a una escalada atómica, a una escalada armamentística, que nos puso en peligro. Ahí tenemos la Bahía de Cochinos, 62, gente como Wigner y como Fermi, quizás abocaban por el uso de la guerra de Vietnam. Siempre el miedo al otro. Y esto debe ser... La única solución es compartir la información y la decisión entre toda la comunidad internacional. Desgraciadamente, no parece que vaya en esa dirección, pero en los años desde que hubo la bomba atómica, había una tendencia muy clara a reducir el arsenal. Hay que verla. Aquí, en el fondo, es que la velocidad con que avanza nuestro conocimiento, no avance a mayor velocidad que la sabiduría en su uso. Y por eso, las otras ramas de las humanidades, también nos son imprescindibles. Ya lo decía uno de los genios del siglo XX, Rabí, que estuvo y ayudó mucho a Oppenheimer. Es curioso que haya quienes utilizan todas las herramientas que tenemos para, en la mayoría de las veces, mejorar nuestra vida. Y haya gente que está pensando en que, gracias a la ciencia también, tenemos mayor esperanza de vida. Cada vez esto va más arriba y al mismo tiempo haya gente tratando de acabar con la vida de los demás. Te prefiero, tengo un dato. En el año 1800, más del 90% de la población mundial estaba en pobreza extrema. En 1980, sobre una población de 4.500 millones, 1.900 millones estaban en pobreza extrema. Ahora sabrá unos 600 millones en pobreza extrema versus sobre una población de 8.000 millones. La ciencia ha cambiado esto y ha ejercido una misión humanizadora para la sociedad. Sin ciencia, sin el largo plazo, sin apoyarnos en los anteriores, la pandemia hubiese acabado una catástrofe, como ya acabó en la gripe española, etc. La ciencia ha ejercido una misión humanizadora, labor humanizadora en la sociedad. Nos ha hecho nuestra vida más larga, más agradable, más sana, ha reducido el dolor. Imagínese usted una operación sin anestesia. Imagínate una operación sin anestesia. La medicina moderna es fruto de la curiosidad científica. Ahora, ese es un gran triunfo de la humanidad, pero eso no quiere decir que todo le esté permitido en función a sus logros, porque, como he dicho antes, necesitamos ciencia con conciencia y eso corresponde a toda la sociedad. No es decisión de los científicos. También, los científicos no solo deben ser instrumentales, deben participar en las decisiones políticas sin exclusividad, porque ellos no son... debe competir a toda la sociedad. Que no pase lo que pasó cuando Niels Bohr fue a hablar con Churchill y Churchill, por un lado, preguntó cómo no está este hombre en la cárcel y, por otro lado, dijo que los científicos deberían ser on top, es decir, el gripo, not on top. On top no, pero on top tampoco solo. Estoy pensando en los niños que van a nacer en 2024. ¿Te atreves a augurar qué esperanza de vida van a tener? Más de 100. Más de 100, bien. En los países... Ah, no, eso es distinto. La ciencia va a ser capaz de añadir años a la vida, pero vida a todos los años, ese es otro desafío más difícil. Más de 100, bien, no. Se trata de que cuantos más años, bien. Y, obviamente, yo estoy muy interesado. Cada año que pasa lo veo más claro, pero 100, sí. Y eso que no me gusta hacer predicciones. Niels Bohr decía que no hay que hacer predicciones sobre todo sobre el futuro. O Grucho Marx. El futuro ya no es lo que era. Lo sé, lo sé, pero si a alguien le puedo hacer esta pregunta, es a ti. Lo de llegar bien ya es más importante, porque al mismo tiempo queremos vivir más, pero también cada vez tenemos más herramientas para, en el momento en el que no nos vemos habilitados para tomar decisiones y para, sobre todo, si nos toca sufrir, poder tomar una pastilla lo que sea, yo creo que yo personalmente estoy a favor de que podamos tomar decisiones cuando creamos que el sufrimiento o la dignidad o la carga que imponemos a nuestro entorno, si yo no me hubiese capaz de vivir con dignidad, pues no voy a decir lo que haría, pero de mis palabras se intuye. ¿Has creído alguna vez en Dios? Es una pregunta paranota, paranota. Hombre, claro, cuando era... Podría intentar salir de esta pregunta como no toca ahora, ¿no? No, dime solo. Pero la ciencia... Es una cosa muy personal. La ciencia... La ciencia no puede proporcionar al creyente la certidumbre de la existencia de Dios, pero tampoco la certeza total al increente, ¿no? Pertenece a otro ámbito. Yo no soy muy creyente ni en estos momentos, pero lo he sido y respeto mucho a los creyentes y jamás intentaría quitarle a alguien la alegría y la felicidad que le da su creencia. Ahora, el hecho de que alguien sea muy feliz tampoco proporciona certezas sobre la certidumbre, porque también alguien puede estar un poco alegre y también es muy feliz, ¿no? Por otras cosas. Pero estas cosas pertenecen al ámbito personal y es de las pocas veces que he contestado. Y contesto porque mi madre ya no vive. Si viviese, no hubiese contestado a esta pregunta. Pues te lo agradezco mucho. Agradezco tu generosidad, porque es algo que yo cuando escucho a los científicos pienso también en esa parte, ¿no? No sé si a veces las evidencias científicas cuestionan las creencias religiosas o a veces puede ocurrir precisamente lo contrario. Una creencia religiosa te puede abrir otro tipo de puertas a la ciencia. Hay muchos científicos que creen y otros que no creen. Lo que sí es verdad es que la evolución de los que creen, en los que se llama la élite científica, que si quieres podemos asimilarla, aunque esto es discutible, a las Reales Academias de Ciencia, etc., va a menos. Pero es cada vez menor. Pero científicos eminentes a lo largo de la historia han creído en Dios. También correspondía a la época cultural, pero quizás los más grandes científicos de la historia, pues entre ellos ciertamente estarían Max Planck, estaría Newton, estaría Faraday, estaría Maswell, y precisamente Maswell establece también que los límites de un gran científico es conocer los límites de aplicación del método científico. No todo tiene respuesta en la ciencia. ¿Para qué vivir? ¿Merece la pena vivir? ¿Por qué vivir? Son preguntas importantísimas que no tienen respuestas científicas. Cuando la ciencia y la religión se mantienen en sus respectivos ámbitos, no debe surgir ningún conflicto. El conflicto puede surgir cuando alguien invade el espacio del otro. Por ejemplo, cuando alguien dice el cardenal Usher que el universo empezó el 13 de septiembre a los de los 2.000 años o 800 años después del nacimiento de Felipe V. O cuando la ciencia quiere regular aspectos de valores y de intimidades y de complejidades que no corresponden a ella decidir. Si se mantiene cada uno en su ámbito, pero la ciencia es la gran aventura de la humanidad, el gran logro, y para muchos científicos, y para muchos científicos que son creyentes, creen que, por ejemplo, la religión les da un sentido a la vida, les da un sentido a la vida. Por ejemplo, que el cristianismo haya atraído al mundo la idea de compasión, el no abandonar al que se quede atrás. Yo creo que ese es un valor que no se puede, por el momento, probar por la ciencia, pero es bueno que se mantenga. ¿Qué porcentaje sabemos de cómo funciona el cuerpo humano? No sé, porque yo todavía no sé lo que no sabemos. Lo que está claro es que la ciencia, el mayor aporte de la ciencia es aumentar la ignorancia. A medida que aumenta nuestro conocimiento, aumenta más la ignorancia. Transformamos ignorancia inconsciente. No sabíamos que no sabíamos en ignorancia consciente. Somos conscientes que desconocemos. es como si hubiese una ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la ignorancia. El foco que rodea a un payaso de luz en un círculo, si el círculo es pequeño, la oscuridad que le rodea también es pequeña. A medida que se aumenta la luz y aumenta nuestro conocimiento, aumentan las regiones de lo desconocido. Por lo tanto, no me considero capaz de contestar qué porcentaje no sabemos. No sabremos probablemente infinito y sabemos mucho. Y de lo que sabemos, del conocimiento que nos ha llevado a la propia evolución humana, ¿hay cosas que habríamos acabado sabiendo si no lo hubiera descubierto determinada persona? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La ciencia, a diferencia del arte, es una obra colectiva. No tendríamos la Gioconda o no tendríamos la Escuela de Atenas sin Rafael, pero sí tendríamos la estructura de doble hélice del ADN sin Watson y Crick. Lo hubiese encontrado otro. La ecuación E igual a mc cuadrado la tendríamos, aunque no hubiese existido Einstein. La relatividad general también, aunque hubiese tardado más. ¿Por qué? Porque la ciencia se apoya en las espaldas de los gigantes anteriores. Una frase que no me gusta mucho porque se le atribuye a Newton, pero la copió a Bernard de Sartre y en realidad la usó por encima de la altura ética a paumillar a Hooke, que era jorobado. A mí me gusta más la frase de André Gide en su diario cuando dice que todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. Y esta obra colectiva de la ciencia es la que nos garantiza que muchas de las cosas las hubiésemos encontrado. Aunque uno no se sabe porque la evolución es contingente y podría haber ido por otro lado. La evolución es biología pero también mucho historia, etc. Pero yo creo que sí sabríamos y sabremos muchas cosas que ahora nos extrañará cómo éramos capaces de no haberlo visto antes. Lo mismo que le pasó a Lisa Mayner con la fisión nuclear. Cuando entendió que los dos fragmentos en que se rompe un átomo tienen una masa inferior a la original y esa es la energía que se libera y se lo contó a Niels Bohr y Niels Bohr le dijo pero es obvio qué estúpidos hemos sido qué estúpido he sido no lo he visto antes. Pues nos vamos a asombrar de muchísimas cosas y pensaremos pero qué bobos éramos si no lo teníamos delante. A pesar de esta última anécdota tengo la sensación de que no sé si una de las palabras que más usan los científicos que más usáis los físicos puede ser la palabra belleza. belleza, sin duda. La ciencia es económicamente decisiva culturalmente importante y estéticamente hermosa. Ahora, cuando un científico habla de belleza no se refiere a las grandes imágenes no se refiere a las estructuras masivas del cosmos se refiere a algo intrínsecamente hermoso en la propia concepción. Para que una idea sea hermosa en la ciencia en mi opinión tiene que cumplir cuatro condiciones o cinco. La primera es cuán largas cuán grandes e inesperadas son las conexiones cuán sutiles las implicaciones. La tercera es cuán profundamente penetra el secreto de la naturaleza el principio de realidad porque la ciencia es la naturaleza y yo no le escribo belleza si es hermosa matemáticamente pero no se corresponde a la realidad. La cuarta es la simplicidad la navaja de Ockham cuanto menos conceptos mejor. Por ejemplo Ezra Pound reduciendo a la mitad el poema de Elliot y haciéndolo manteniendo el orden y todas sin tocar las estrofas que ha mantenido o sea simplicidad. Y luego hay una parte que es la obra colectiva. El propio Oppenheimer cuando vio el diseño de Ulam para la bomba de hidrógeno a pesar de estar en contra tremendamente al principio técnicamente y luego siempre moralmente dijo Patitis es technically sweet que es una forma de decir bella y añadió esto nos ha pasado con la bomba atómica si se puede hacer lo hacemos y luego pensamos sobre las consecuencias eso no está bien es un juicio estético que configura una decisión científica y a la vez cambia el devenir de la humanidad y hay que andar con mucho cuidado con esas cosas. ¿Cuán de bella es Isaba? Isaba yo no conozco uno más bello alguno más igual precisamente preparando con mi hija Inoa me dijo me dijo que le hiciese un ensayo para hacer el que es lo que había preparado por la bomba atómica para Oppenheimer había preparado muchísimas cosas porque llevo leyendo sobre Oppenheimer desde el año 73 cuando estudiaba el doctor en el Cavendish Laboratorio y donde él también estudió y yo creí que le expliqué que había hecho una broma extra insuperable y mi hija Inoa con gran criterio me dijo ¿qué te ha parecido a Inoa? Fatal fatal porque te has presentado conceptos que la gente no entiende como átomo con física cuántica ¿tú crees que todo el mundo sabe quién es Truman? pues no bueno eso me ayudó muchísimo a preparar mi charla de nuevo a rehacerla totalmente y salió muy bien en Bilbao y creo que saldrá bien hoy por lo menos si no sale bien si algo tiene bueno en partes de mi hija Inoa y el resto lo malo obviamente solo es mío que bien pero es preciosa porque estaba nevado desde yo veía Seisaderra Ochanea Ezcaurre desde mi casa sublime sublime Isaba es vas de vez en cuando a pasear por estas calles el día cabrón el día ya vamos a terminar la entrevista nos podemos ir por aquí caminando esto está al lado del museo del museo de lo que era antes el cuartel de la Guardia Civil voy mucho por Isaba y también por un lado a veces no me gusta que algunos de Isaba consideren que no hay nada en el mundo igual un gran amigo me decía es que hay algo igual en el mundo que Belagua pues sí pues sí pues sitios maravillosos tan maravillosos como Isaba pero hay una frase de Tagore que no se quiere a nadie porque es el mejor sino que es el mejor cuando se le quiere y yo eso me pasa a mí con Isaba que bien pues me alegro muchísimo un paseo por aquí siempre es bien Pedro Miguel Echedín que Landiríbar muchísimas gracias por su tiempo por su obra por sus investigaciones y por bueno al final yo creo que ayudarnos a todos a vivir mejor que vaya muy bien pues muchas gracias por invitarme a mi tierra gracias todo tipo de soluciones para interior y exterior cortinas decorativas toldos pérgolas bioclimáticas suelos técnicos cortinas de vidrio domótica Renovén soluciones para todo tipo de necesidades no 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 Gracias.